El perrito de Ángel Aguilar se apodera del escenario. Como hemos podido notar en las redes sociales de Ángel Aguilar, le encanta compartir su talento con sus seguidores, por lo que actualmente se encuentra en una gira llamada Mexicana Enamorada por todo México y Estados Unidos. En el último concierto que dio la talentosa hija del cantante, compositor y productor Pepe Aguilar dejó a todo su público sorprendido por la participación de alguien muy tierno y especial que la acompañó en el escenario. Se trataba de su perrito, quien nos regaló un conmovedor momento mientras la protagonista interpretaba Lo Busqué, éxito musical de la cantante Ana Bárbara. El momento quedó grabado por una de las asistentes y fans de la cantante quien decidió subirlo a sus redes sociales causando reacciones de ternura y risas. Durante el video se observa como su perrito llamado El Gordo llega hasta ella por la parte de atrás del escenario para jugar y todos los testigos resultan sorprendidos a mitad del show. El inesperado momento se volvió viral en cuestión de segundos que hasta la misma Ángela lo compartió en sus plataformas digitales dejando ver cómo su mascota se divertía en el escenario mientras jugaba con su vestido largo. Actualmente, la intérprete de Ahí Donde Me Ven se encuentra en un momento de su carrera bastante exitoso, pues cuenta con 6 nominaciones para los Premios Juventud 2022, los cuales tendrán lugar en Puerto Rico el 21 de julio y nos regalará una presentación en vivo con sus más grandes éxitos. La trayectoria de la cantante mexicana apenas va comenzando y no cabe duda que aún tiene mucho más talento que regalarnos y no dudará en hacerlo, pues hace unos días compartió en sus redes un poco de su siguiente sencillo, Se Disfrazó, donde ella protagonizará su videoclip y al parecer sus seguidores están muy ansiosos por escucharlo. No cabe duda de que Ángela ha aprendido a manejar su carrera artística y a pesar de que le llueven críticas negativas, también se ha ganado a mucha gente que la apoya y le muestra cariño con todos sus proyectos.